Me encuentro en el país donde toman más cerveza, por persona. Con este dato, ¿ustedes qué país creerían en dónde me encuentro? Muchos creeríamos que sería Alemania. No es tan de todo mal, pero no, no lo es. No es Alemania, sino estoy en tremendo lugar. La capital de este país me encuentro en Praga, República Checa. La capital de este país me encuentro en Praga. La capital de este país me encuentro en Praga. Ahora me encuentro en la plaza mayor de la ciudad vieja. Atrás mío se encuentra el reloj astronómico más importante de este país. Y de este lado de acá se encuentra una de las iglesias también más conocidas de este lugar. Anteriormente, en la antigüedad, aquí era donde estaba todo el poderío, donde estaban todos los nobles. Y todas estas edificaciones, pues, eran sus viviendas. Es hermosísimo, precioso, mucha, mucha historia tiene esta ciudad. Es increíble. Antes de iniciar esta aventura, también les quiero compartir mi hoja de ruta. Y para que ustedes se ubiquen mejor por dónde estoy andando. Y así ustedes también tengan esta opción a las cuales ustedes deben adaptarlo a sus necesidades. Entonces, iniciemos con esta ruta. Toda esta distancia que ustedes ven y los punticos donde yo marqué, se ven muy cercanos. Pero la realidad no es esa. Deben caminar bastante. También váyanse bien preparados. Praga se divide en tres zonas. La zona nueva donde me estoy hospedando. La zona del castillo de Praga al otro lado del río. Y luego esta zona donde me encuentro. La zona vieja. Yo inicié desde el Museo Nacional en dirección a la Plaza Mayor, a la ciudad vieja. Luego pasar el Puente Carlos y así llegar a la zona del Castillo de Praga. Para esta última, de verdad que les recomiendo que tomen mucho más tiempo. Ya que es una zona más grande y el castillo está dividido en varios sectores. Justamente ahorita están haciendo una misa. Así que calladitos, hablar muy pasito y contarles un poco de este lugar para no molestar. En la base de la iglesia, ustedes ven estas marcas de acá. En la piedra, tanto de este lado como del otro. Se pueden ver las líneas que en la antigüedad, en la Edad Media, pues estos lugares eran propensos a tener muchas guerras. Pues bien, los soldados, los que estaban custodiando la iglesia, estaban acá. Y mientras pasaba el tiempo, sus armas, pues se desgastaban. Entonces, ¿qué hacían? Como no podían dejar el lugar, lo que hacían en las paredes era afilar con su espada los bordes contra la piedra. Interesantísimo este dato, de verdad muy curioso. Y qué chévere que se pueden ver cómo estaban acá parados y defendiendo esta tremenda iglesia. Que no entraran y que no pudiesen dañarla. Acabamos de salir de la iglesia de Tim y aquí enfrente se encuentra uno de los monumentos más especiales de aquí, de la plaza. Que conmemora la muerte de este señor, Jan Hus, que fue un protestante donde predicaba en esta iglesia. Y en aquella época, un poco más medieval, más antigua, pues él era un poco más avanzado y criticó mucho a la iglesia y al poder de ese entonces. ¿Qué hicieron para liberarse de ese problema? Lo enjuiciaron, lo culparon por herejía. Y eso, en esa época, la muerte por herejía era quemarlo en la hoguera. Este señor murió quemado en la hoguera. Y por eso está este monumento. Al costado encontramos los ciudadanos y además también los seguidores de Jan Hus. Que salieron de Praga muchos por el miedo que tenían de las repercusiones que podrían tener por formar parte de ese movimiento y la forma de pensar de este señor. Inicie este video contándoles que aquí en Praga, República Checa, los checos pues toman más alcohol del mundo. Son las personas que les gusta el chupi. Pues bueno, no es mentira, no es Alemania, no es Irlanda, sino es aquí. Y es que en promedio toman 160 litros de cerveza. Esto equivale a que en general cada uno de ellos tomaría o se calcula que deberían tomar medio litro de cerveza los 365 días del año. O sea, todos los días medio litro. Y detrás mío el reloj astronómico con más de 600 años de historia. Construido por el maestro Anoush en compañía de su ayudante Jakob Chesh en el 1490. Cuentan los registros y libros de historias que al finalizarlo, los ediles cegaron al maestro Anoush para que no pudiese recrear más adelante uno igual. En venganza de su maestro, el ayudante introdujo su mano en el mecanismo, atascándolo y dañándolo a costa de quedar manco. No es solo belleza, sino que también mide la hora, mide las constelaciones, las estrellas, las fechas del año, un calendario está acá. El problema es que no lo sé leer, hay que aprenderlo, pero tiene muchísimas funciones. Este puente tiene una longitud de unos 520 metros de largo y 10 de ancho. Además, este puente era súper importante porque era el único, la única forma de acceso entre el castillo, aquí a mi parte posterior, y la ciudad vieja que está de aquel lado. Además de bello, también muy útil. Tuvieron que hacer un peaje para la gente comerciante o para la gente que quisiera entrar. Y así pues sustentar el puente y poderse costear tremenda construcción. El rey Carlos era bien, bien supersticioso y justamente él quería poner la primera piedra a cierta hora, a ciertos minutos, a cierto año y a cierto mes. Para que al fin de este registro diera un número capicúa. Que se me cae el brazo ahí filmando. Y bueno, esta estatua que está ahí representa a Juan Nemopuceno. Era el confidente, el confesor de la reina. El rey de ese tiempo le dice a él, hombre, mi esposa habla muchas cosas contigo, cuéntame qué es lo que ella te dice. Él, fiel a la palabra de confidente, le dice, rey, lo siento, no le puedo contar. Ella me ha confesado y es un secreto. Entonces, seguramente el rey no le gustó esas palabras. ¿Y qué fue lo que hizo? Más adelante lo enjuiciaron y lo que hicieron fue cortarle la lengua. Y desde el punto donde está la estatua, lo arrojaron aquí al agua, a este río. Y se murió. Al llegar a Praga es solo ver, ver y ver las fachadas. Muy bonitos edificios, muy bonitas construcciones. De verdad que se pasaron en esa época en construir este lugar. No escatimaron en financiación. Invirtieron de todo para que se viera hermosa. Estoy enfrente de lo que debería ser. Una de las calles más pequeñas, más angostas aquí en Praga. Pero lastimosamente me encuentro solo descansando. Está cerrada. Está aquí atrás. ¿Lo pueden ver? Sí, sí que sí, está abierto. Lo único es que, hombre, me vine muy temprano y recién están abriendo. Son las 10 y media de la mañana. Justamente están ahorita organizando todo por fuera. Y ahorita vi también al tipo que salió. Y dije, carajo, ¿será que va a abrir de verdad? Y sí, abrió la reja y ahora lo puedo ver. Dato, dato que deben tener en cuenta es que 10 y media estoy acá y recién están abriendo. Ahora se puso en verde y ahora yo puedo cruzar. Qué chévere, qué emocionado que estoy, que pude venir a verlo. Así que de verdad, en solo una dirección no se pueden pasar dos y menos con mi mochila gigante. Uh, ya rozó. Ya golpeó mi mochila. Y aquí está el semáforo. Míralo, está rojo para que yo cruce porque allá viene la gente. Qué raro. ¿Ves? Está en rojo. Míralo, está 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 rojo.